Mi nombre es Gastón del Archiprete, Director Nacional de Comunicación Estratégica. Esta dirección depende de la Subsecretaría de Organización Comunitaria y de la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El programa de capacitación con obra es un programa que también trabajamos en conjunto con el arquitecto Rubén Ferioli, que es el titular de la unidad ejecutora del programa Argentina Trabaja, y es un programa por el cual las cooperativas que construyeron los centros integradores comunitarios van desarrollando proyectos para acceder a una continuidad laboral mediante capacitación. Estos proyectos son definidos por la propia comunidad que trabaja en cada centro integrador comunitario. La comunidad se nuclea y se agrupa en las denominadas mesas de gestión local y además de trabajar sobre las distintas prioridades para el mejoramiento de su calidad de vida y la transformación de su realidad, dentro de estas prioridades también definen algunas obras constructivas específicas que les permiten justamente trabajar concretamente en la transformación de esa realidad, a través de la realización de veredas, de la mejora de algunos edificios comunitarios como pueden ser iglesias, cuarteles de bomberos, comedores comunitarios, a través del saneamiento urbano y cualquier definición comunitaria que ellos quieran realizar. Entonces el objetivo es que las cooperativas de trabajo se puedan capacitar para seguir mejorando no solamente su formación, sino además también que se puedan desarrollar en cada uno de los pueblos y comunidades obras transformadoras que nos mejoren la calidad de vida y la realidad. Las mesas de gestión, en realidad yo les cuento lo general, aunque como son 647 centros integradores comunitarios en todo el país, las mesas de gestión siempre son diferentes y tienen que ver con distintos actores locales que tienen el deseo, las ganas y toda la fuerza para participar y cambiar su realidad. En general están representantes de organizaciones, instituciones y también vecinos. Nosotros decimos la mesa de gestión es la comunidad organizada. El Centro Integrador Comunitario no es de la nación, ni de la provincia, ni del municipio. Es del pueblo. El objetivo fundamental de las mesas de gestión, y en esto el programa Capacitación con Obras es una herramienta fenomenal, el objetivo fundamental es generar organización popular y comunitaria. Que la propia comunidad pueda priorizar cuáles son las distintas situaciones que quiere transformar. Que no venga nadie de afuera, ningún iluminado a decirles lo que tienen que hacer, sino que los que vivencian todos los días lo que sucede en cada uno de sus lugares puedan encontrar mecanismos para mejorar su realidad y participar de esos mecanismos. En este sentido, Capacitación con Obras, la definición de las prioridades para el programa de Capacitación con Obras por parte de las mesas de gestión, se inscribe en la decisión política de fortalecer la organización comunitaria y que los protagonistas del desarrollo de las políticas sociales es el pueblo. Es la comunidad en cada lugar que conoce qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que quiere transformar, con qué saberes cuenta, qué es lo que siente. Eso es el objetivo principal de que las mesas de gestión puedan definir las prioridades. Me parece que esto tiene que ver, en primer lugar, con las decisiones políticas fundamentales que tomó en su momento nuestro querido Néstor Kirchner. Cuando la doctora Alicia Kirchner le planteó que los centros integradores comunitarios se hagan con cooperativas, Néstor dijo que sí, que vayamos para adelante, y no fue la única medida. También se hicieron viviendas y un montón de otras obras. Esto tiene que ver que muchos de esos compañeros de cooperativas, además de otros compañeros del universo del cooperativismo, de empresas recuperadas y demás, fueron fortaleciéndose y consolidándose. Y entonces, esa primera decisión política que hizo posible que se puedan realizar un montón de obras, al ver el crecimiento, el fortalecimiento y la consolidación, la verdad es como que se da un paso más hacia la organización comunitaria y popular. La cooperativa es una herramienta más de la organización popular para poder transformar la realidad. Y en ese sentido, la decisión política de que hoy en día sean federaciones o confederaciones de cooperativas las que lleven adelante el trabajo en articulación en conjunto, junto con el Ministerio para realizar estas obras, tiene que ver con seguir consolidándolas e ir en la organización política e institucional buscando desarrollos cada vez más consolidados. Esperemos que todas las cooperativas se puedan federar, confederar, porque eso hace a la consolidación, eso hace a pensar en proyectos, no solamente de gobierno, sino proyectos de Estado que nos van a trascender. Y lo mismo va a suceder con las cooperativas. Cuando una cooperativa se puede relacionar con otra cooperativa de su mismo pueblo, cercana a la localidad, y uno se puede mirar con el otro y ver que atraviesan los mismos problemas, las mismas dificultades, pero también muchas satisfacciones y la posibilidad de contar con un respaldo de una decisión política de un gobierno nacional, potencias los objetivos, ahí podés hacer muchas más cosas. Entonces, el encadenamiento de decisiones políticas y se dieron la posibilidad de que hoy en día podemos contar, en este caso con la Federación de Cooperativas, la FECOTRA, que es uno de los ejemplos muy importantes que está desarrollando en todo el país, estos proyectos que podamos contar con estos compañeros que se han consolidado. Muchas veces el arquitecto Ferioli ha dicho, los compañeros de FECOTRA son los que hicieron el primer centro integrador comunitario en Florencio Varela. Y hoy en día esos compañeros hoy pueden administrar una federación porque realmente se apuesta a la restitución de derechos, pero se apuesta al sujeto también, y al sujeto con todo lo que se puede desarrollar. Mira, nosotros esperamos que se consoliden, que tengan cada vez más autonomía. Siempre venimos trabajando un concepto con las mesas de gestión y también cuando se hacen algunos de los encuentros y están también las autoridades nacionales presentes o la ministra, que es el concepto de liberación. Que sean cada vez más libres, que tengan la autonomía suficiente para poder decidir cuál es el destino que quieren llevar adelante. Por eso toda esta cuestión de empoderar a la comunidad y que ellos puedan decidir qué obras quieren hacer y que las cooperativas también en esa autonomía y a los haberes que ya vienen desarrollando, también puedan incorporar todos los haberes que tienen que ver con lo técnico-administrativo de llevar adelante una sociedad como en una cooperativa. Para nosotros eso es la fundamental, por eso vamos y esa es la sintonía final. Si esos compañeros pueden decidir y tienen la posibilidad de consolidar su organización política, su organización institucional, van a tener la posibilidad de ser mucho más libres todavía. Si son mucho más libres, más allá de que después puedan venir otros gobiernos locales, provinciales o nacionales, van a tener la fortaleza suficiente para poder defender y profundizar todos los derechos que se vienen reconquistando y la verdad los derechos que venimos restituyendo en todo el país. Me parece que eso es lo fundamental, que esos compañeros tengan cada vez más herramientas para poder decidir, para poder consolidarse y vamos por lo técnico-administrativo, que puedan dirigir de la mejor manera posible sus cooperativas, que tengan sus libros, que puedan llevar toda la cuestión de los asociados al día. Puede parecer una herramienta menor, pero para nosotros es una herramienta fundamental. Esos compañeros van a estar el día de mañana libres de un montón de ataduras, como son el clientelismo, como son un montón de prácticas que queremos desterrar desde este proyecto político. A algunos le pueden parecer herramientas menores. Nosotros creemos que si esas herramientas están en manos de sus verdaderos protagonistas, no son herramientas menores. Saber cómo se llevan los libros, la contabilidad, la cuestión de tener a los asociados al día, poder decidir sobre el destino de lo que uno quiere hacer, poder transformar la realidad, no es menor. Para nosotros significa mucho y creo que es el horizonte que buscamos. En eso se hace un trabajo fuerte también, además con las federaciones, con el INAES, para que las cooperativas también puedan adquirir todos estos saberes. Así que en eso le tenemos que dar más fuerte que nunca, que las compañías de las cooperativas tengan todo al día, tengan todos esos saberes, así podemos seguir haciendo cada vez más cosas.